... Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para empadronarse con María, su mujer, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se... Más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información.com www.más información www.más información.com www.más información.com www.más información.com Santa María, Madre de Dios, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!